Te dedico estas letras Ahora que yo estoy llorando Te dedico estas letras Ahora que yo estoy llorando A ti que te quise mucho A ti que te quise mucho Que todavía te amo A ti que te quise mucho A ti que te quise mucho Que todavía te amo Pero que bueno, que bueno Toca esta mujer señores Me va a quitar Te dio un aco para mi Que retome mi sentido Te dio un aco para mi Que retome mi sentido Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Siempre estónate conmigo Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Y dice Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Me dejaste conmigo Te llena de amor Dale, 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 dale Dale, dale, dale Toma, dale, coge Toma, toma Ay, no te lleve de la gente Siempre viviré Siempre viviré feliz Me dejaste aquí solita Y llena de dolor Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Me dejaste aquí solita Y llena de dolor Eso La crema, carajo La reina Carroni Estrella Dale, coge Toma Toma, toma Estrella La reina María Estrella Estrella La paz Internacional Estrella Ay, conmigo Oye, oye Te amo María Díaz Mi amor, me ha sorprendido De verdad Qué bueno es tener un doble Porque yo sí estoy contenta contigo Ya está descansado Pero ahora ya tiene un compromiso María Oye Te va para Nueva York de gira ahora También Yo me voy, me voy, me voy Oye Pero tú sabes que ya tiene un compromiso Porque tú tienes un nuevo tema Un promocional Que vas a estrenar hoy aquí Ya lo tienes que aprender Pero te vamos a dejar a ti sola El escenario es tuyo ¿Cómo se llama el promocional? Mi amor, muchas gracias Gracias Por la oportunidad De gozarme este día aquí Con todos ustedes Es un día para ti Porque quiero ser como tú María, pero tú eres un mujerón Ahí estaba diciendo Verdad y que Dios mío Pero María Pero una belleza Pero oye María Tú sabes que Johnny es bella Pero tú tienes un tema nuevo Que se llama botella Así es Música maestro ¡Vámonos! María, María Prepárense que se van a agatar los zapatos hoy Hay que comprar chancletas para mañana Bailadera Viene sin de la reina Ahora Botella, 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 botella Botella, botella, botella Dame copa, dame copa, dame copa Todo el mundo jalando su juca Ahora que la fiesta está sabrosa Esta noche es entera de fiesta Esta noche aquí se va a gozar Esta noche le juro a ti señor Esta noche nadie se va a amargar Con este ritmo Que les traigo La fiesta aquí se va a llenar Y es por eso Que le digo a usted Que esta noche será muy especial Y levantemos nuestra copa Y vamos todos a brindar Para que todo salga bien Y podamos a casa llegar Botella, 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 botella Copa, dame copa, dame copa Todo el mundo jalando su juca Ahora que la fiesta está sabrosa Botella, 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 botella Copa, dame copa, dame copa Todo el mundo jalando su juca Ahora que la fiesta está sabrosa Y las mujeres que se muevan A la izquierda Y los hombres que se muevan A la derecha Para que esta noche sea la mejor de la fiesta Y esta rumba sigue, sigue Hasta que manejemos Y levantemos nuestra copa Y vamos todos a brindar Para que todo salga bien Y podamos a casa llegar Dime la copa con una mujer Usando la fiesta yo te quiero ver Prendan la juca y gocen conmigo La fiesta sigue Que todo es tu vino Botella, 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 botella Copa, dame copa, dame copa Todo el mundo jalando su juca Ahora que la fiesta está sabrosa Botella, 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 botella Copa, dame copa, dame copa Todo el mundo jalando su juca Ahora que la fiesta está sabrosa ¡Fue! ¡Fue! ¡Ja, ja, ja! La reina ¡La reina! ¡La reina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uyo! ¡La pegate! ¡Los otros dos! ¡Déselo a tu! ¡Saxiboy! ¡Déselo! Oye María Botella y uca es lo que me gusta Si tú me ves como yo bebo hasta te asusta Tráigame romo, tráigame bebida Que los limos son tan sagrados con la herida Soy con María, María Díaz La reina del típico yo siempre lo decía La reina del típico con el mejor dedo Estamos muslao María Para que esta noche sea la mejor de la fiesta Y esta rumba sigue y sigue hasta que amanezca Levantemos nuestra copa Y vamos todos a brindar Que todo salga bien Podamos a casa llegar Bello, 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 bello Copa, dame, copa, dame, copa Todo el mundo jalando su juca Ahora que la fiesta se está brota Botella, 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 botella Copa, dame, copa, dame, copa Todo el mundo jalando su juca Ahora que la fiesta se está brota Toma, dale, coge Toma, toma, toma Toma, toma Que lindo Johnny Toma, toma 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 Gracias.